Hola, soy Juan Díaz, bajista de Bauda. Estamos terminando la promoción europea del disco, de Euphoria. Y actualmente estamos preparando nuevos temas para el disco 2014. El encargo que hice por FUSBOX fue este cabezal PIVI TOUR 700. Lo que me gusta del equipo es que es 100% americano. Esa transistor, soy amigo del transistor. Y lo que me agrada es que no lo ecualizo, casi nada. Es llegar, conectar y tengo el sonido que quiero en el bajo. Me encanta esta velilla de contorno, que es un filtro paso abajo. Casi toda la diferencia entre mis sonidos. Cuando yo he ocupado, no sé, tocata de equipos ajenos, estoy siglos, estoy perillando y buscando mi soñón. Acá no, me conecto, quedo listo, al toque. Bueno, yo he encargado por FUSBOX unas 6 o 7 veces y siempre se ha cumplido lo que me han prometido. En cuanto a tiempos de entrega, costos, y por lo tanto yo recomiendo 100% FUSBOX. Gracias. 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 Gracias.